Super 17, Comun, Reverse y... ¡Secreta! ¡Vamoo! ¡La secreta! ¡La secreta! Hola, hola. Hola, ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? Estoy aquí con mi amigo Dalyzer y mi amigo Albertito que está aquí tumbado. En Casa de David hemos abierto dos cajas como esta. Un saludo, dos corazones. Esta cajita, gente, sale dentro de diez días y el señor Dalyzer que tengo aquí a mi lado me ha conseguido una para poder abrir ¡HOY! Y puede salir una secreta que creo que va a salir porque esta caja en realidad me la ha elegido él, ¿vale? No la he cogido yo, la he elegido él. Si toca, te doy un abrazo. ¡Beso de los morros! Se me ha pasado por la cabeza el beso de los morros, pero he dicho ¡Uy! Es muy feo, esto está feo, esto está feo. A ver... ¡Pum! ¡Pla! No, esta no es. ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gente! Si me sale la secreta esta que quiero que me toque sí o sí, ¿vale? Estaría muy bien pero si no me toca esta me puede tocar un Majin Buu que también está muy fresco y con esta me conformo. ¿Vale? Porque literalmente en esta caja hay doscientos Androides 17 hay muchísimos Androides 17 en plan comunes, no comunes, etcétera, etcétera pero esta digamos que es la mejor es la secreta de los Androides. Esa es una llamada que te piñas, ¿eh? Porque eres tú teñido. Ya veremos, ya veremos, ya me veo. No desideas, no desideas, no desideas, no desideas, no desideas, no desideas. Albertito lo que quiere es que me toque una, 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 una de Goku. O sea, Albertito solo quiere Goku porque él colecciona Goku. ¿Vale? Una SR de regalo. Puede salir una SPR pero ha salido una SR. Bardock. Bardock. Spirit Resonance. Spirit Resonance. ¿Vale? Pues empezamos, ¿no? Ya verás cómo no sale secreta aquí. ¿Tienes un drop preparado por si sale la secreta? No, la verdad que no. Voy a improvisar. Majin Buu. Hoy. Ultimate Dragon Quake. Android 17. ¿Veis? El primero. Van a salir infinito. ¿Veis? Gente, literalmente. Literalmente. Agradezco. Ah, es la misma, es verdad. Albertito me regaló esto también, la misma. Sí. La misma ya no la necesito. El ficará llorando fuerte. Ya estaba listo para gastar pasquita en unas cuatro o cinco cajitas de una biblioteca. En cámara no se ve este foil, ¿eh? Bueno, escribe por Instagram y te lo puedo enviar fuera de la web. No se nota el foil en esta cámara, ¿eh? Mira, mira, ahí sí. Se nota, sí, ahí, ahí. Ahí sí. Ahí sí. Vale. Siguiente. For the Point Music Box. Vegetta, Devastating Alliance, Songgotten, Full Powered, no sé qué. Hate Shenron, Picolino. Y vamos a ver si es verdad que aquí está la secreta que dice Albertito. ¿Pero es la última ya? No. ¿Tiene el foil esa, no? No. ¿Esta es foil? Es común, ¿eh? Es común. Detrás de común hay más probabilidades de que salga algo fresquito. ¿Y? Albertito. Albertito, la liaste, la liaste. La liaste, la liaste, la liaste. Ya, menos mal que me dio por abrirla ya. Ay, Dios mío, no vas a ir en nada, tío. En búsqueda de la secreta, tío. Vale. Teamwork of Universes 7. ¿Otro? ¿Veis? Es que literalmente me han sacado en un montón de cartas y no me han pagado ni un duro. No hay cano. No me han pagado ni un duro. Casheral, Defender of Justice, Trunks, Super Saiyan, Songoku, Vegetta, Songgoan, Videl, Picolino. Oh, vale, una CR, vale, una CR, vale, 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 vale. Hay que comprar las cajas de 12 en 12. 12 en 12 y abrir hasta que salga. Y abrir hasta que salga. Cyberman, Grid Saiyan Man, Negative Energy Explosion, Majin Buu, The Coming Calamity, Super 17. ¿Veis? ¿Qué de Super 17 salen? Hay un montón. Es increíble. Daniel Ocho San, grande con esa resuscripción. Nueve meses en el mejor canal de Capoeira. Suerte, papasito. Grande, Daniel. Grande. Videl, Robelu, Vegetta, Tenshan, Foil, ¿vale? Dios santo, qué guapo, ¿eh? Es que me han dedicado esta caja. Me han escuchado, ¿eh? Es todo androide. Son todo el rato androides. Qué de bien. Mr. Jack. Muchísimas gracias por tu Prime. ¡Y! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué guapo la de Jiren, tío! ¡Qué guaparda! Esta es de las DSRs que me han... ¡Qué guaparda! ¡Qué guaparda, eh! Este momento, además, ¿tú has visto el torneo de poder? No. Este, el hit, empieza a furrarse con Jiren y Jiren, en plan, ni se mueve. Vale. Pues mira. Euros, euros, doobidú, si no los quieres, hallá tú. ¡El tupper! Un tupper. Aquí tenéis un tupper. ¿Y cuánto cuesta la caja? 100. 100. Source of Power, Tapión, Defender of Justice, Vegettoide, Super 17, Master Rushing, Shon, Goku. Qué guapo. Aendodio 17, común. Puede haber algo detrás, ¿eh? Esta está muy fresca, es la que me regaló el Albertito. Y puede haber algo. ¡Hostia puta! ¡Qué guapo está el fondo, tío! ¡Qué guapardo! El fondo está increíble. ¡Qué guaparda! ¿Esta la tienes? Me encanta el dragón, tío. El centro anda atrás. Son Goku. Mira, ¿ves? Otra vez salgo yo. Te tienes que comprar la gabardina, ¿eh? Esa gabardina hay que comprársela, sí. Negative Energy, Minotia, Diabolical Blow. ¡Puñete en la cara! Picolio, Vegettoide. ¿Te has visto algo? Ah, no. Es común, ¿no? Y no tiene foil. Y no es foil. Pero no hay nada detrás, seguro. Queda otra. No, no queda otra. ¿No queda otra? Entonces, hay algo. No queda otra. Si no queda algo, hay algo. Pero, ¿será secreta? Como sea secreta, tío, no estoy preparado, ¿eh? Como sea secreta, no estoy preparado. ¡DALOOOOOO! ¡El Saiyaman SPR! ¡Ay! El tonto de Saiyaman. Hay mucha gente que quiere esta, ¿eh? Que quiere esta SPR. A mí no me gusta mucho. Pues, tío. Te la cambio por la secreta. A mí me gusta más la clase de tu primo, por ejemplo. Es súper bonito lo que es el foil, ¿eh? Es como si fuese el espacio. Tío. Freezer, Android 17, The Coming Calamity, Majin Buu, A Facing Mering, A Superdream, A Drunks, Maduroin, Bettle, Tapión Comón. Y, hay algo, ¿eh? He visto, he visto brillo, he visto brillo, he visto brillo, he visto brillo, he visto brillo. SR. Bueno, está guapa. No la esperábamos, no la esperábamos. SR. Android 16. SR. Encima el Albertito me enseña. No, es que ya, esa ya la tengo, esa ya la tengo. ¡Me hunde la moral! SR. Te falta por salir esta, para sacar la misma caja. No lo ve la gente, no lo ve la gente. Para sacar la misma caja que tú, ¿no? SR. Mira, Albertito dice que me falta esta. ¿Cuál era? Esta. Esta. Albertito... Bueno, pero está guapa, ¿eh? SR. Yo te lo digo que está guapa. El verde de energía mola. A mí me mola. Sí, mola. ¿Pero sabes lo que molaría más? Sí. Agredisco. Algo que Freezer me juego 100 pavos ahora mismo. Es que como no te los juegues... Bueno, espera. Es que si la caja al final te la regalo, te lo juegas tú. ¿Sabes? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Goku, Saiyaman, Tapion R, no va a haber nada, ¿no? SR. 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 No quiero Tapion, tío. No quiero Tapion. Ahora sabes lo que se siente, ¿eh? Ahora sabes lo que se siente. Trunks. One moment. Pon que no voy. Un furro. Un buho. Un buho. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Cómo? Cuidado, 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 cuidado. Ah, no. Un kelly. Un kelly protector. Un kelly protector. Un kelly, pues que hay una secreta. Nooo. Joder. Joder. Contemplen. Contemplen a mi waifu. Contemplen a mi waifu. ¿Y sabes lo que pasó? Estoy poco a poco decayendo. Poco a poco decayendo. Yo he perdido la face, ¿sabes lo que pasó? Saca la última del tirón, que está aquí. ¿Está aquí? Pues venga, pues toma. Nooo. ¡Dios! Qué guapa, ¿eh? Déjame. Voy a abrir uno. Voy a abrir uno. Ábrele tú, ábrele tú. A ver si me toca algo. Están gafadas. Estas cajas están gafadas, tío. No, no, no me digas eso, tío. No me digas eso. Están gafadas estas cajas, tío. Goku. Android 17. Shinsenron. Doctor Mew. ¡Nacha esa vuelta! Que no te he presagrado el sub. Goten. Y Colazo. Tenemos Super Saiyan Vegetta. Esta no la tienes, Albertito. Es foil. Es foil. Es foil. Es foil. Y no la tienes y detrás no hay nada, ¿eh? Porque... Si no la tienes, te la regalo. Está revisando a Albertito si la tiene o no. Vale. Tenemos... ¡Una secreta! Nooo. Me cago en la puta. Lo intento... Mira, otro Goku, Albertito foil. Hubiese salido... Hubiese salido una secreta... Este me mola. No. Le falta el respeto. No, 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 no. Le falta una falta de respeto a la carta. Agradezco. ¡Kowalski! Venga. Jiren. ¡Grande! ¿Cómo va? Así que voy a salir con su... Vegetta. Trunks. Gris Alemán. Toirai. Papasito. 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 Videl. Robel. Super Saiyan Goku. Joder, otra rara, tío. Detrás no hay nada. Otra rana. Otra rana. Todas raras, tío. ¿La tienes o no? ¿Quieres que te diga dónde está la secreta? Sí, dímelo. Cógeme de un pack y abro el último. Y los demás ya tú. Aquí está la secreta. Así que retíralo. No. La voy a abrir ya. ¿La vas a abrir ya? Sí, sí, sí. Si lo quieres hacer ya... Si dices tú que está aquí, me fío. Venga. Android de 17. Broly. Super 17. Vamos. Majin Buu. Energía negativa. Energía negativa. No me gusta energía negativa. Picolazo. Hey, Semron. Queda... Queda otra, queda otra. Hay cosas. Videl. Ojo, eh, que no es foil. Y es la última, creo. No... Quedan mal, ¿no? Sí, queda otra, queda otra. Ah, Super 17. Común. Reverse. ¡Y... ¡Ese! ¡Vamos! ¡La secreta! ¡La secreta! ¡Me he quedado así bloqueado! Me he quedado bloqueado 200 pavos Tengo ahora mismo Y no me ha querido cambiar la caja Godpack y secreta Y no me ha querido cambiar Esto es la Godbox Godpack y secreta Que poco hablas de que he cogido un sobre Y te he dicho que iba a estar la secreta Ojo eh Hacer click de eso Yo no me merezco esa secreta He tenido la gran pérdida Yo no sabía donde estaba la secreta Es impresionante Clip de eso eh gente Aquí había una R y un common Toma, guarda esto Mira, ha sido bonito Muy bien, muy bien Los apps No, ahí no La gracia